México celebra dos años del camino hacia la cuarta transformación, paso a paso con grandes logros, algunos de ellos enfocados en devolverle al pueblo lo que por años se robaron los gobiernos corruptos y llega el momento de rendir cuentas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena algo que esperábamos. Le ordenó al gobierno de Veracruz devolver los más de 96 millones de pesos que fueron entregados por el gobierno de Javier Duarte, quien a pesar de su sentencia de risa, pues aún no termina de saldar las cuentas pendientes que tiene con los mexicanos. ¿Creen que probablemente con la extradición de Emilio Lozoya, su colaboración con las autoridades mexicanas, se logre que tanto la esposa de Javidú, Karime Macías, como él, por fin paguen la deuda que tienen con el país? Señores, el camino es largo y a pesar de todos los obstáculos que han puesto los opositores, la 4T de México está en marcha y no se detiene. Las acciones del gobierno mexicano por hacer de devolverle al pueblo lo robado han generado una ola de acontecimientos orquestados por los inconformes. Esos que a sabiendas de que se está trabajando para terminar con los corruptos, pues harán lo posible por sabotear el trabajo del Ejecutivo Federal y su equipo. Han congelado cuentas millonarias de mañosos, decomisado propiedades, pues son pasos agigantados que llevan a México a caminar hacia adelante. Bien, amigos, invitarlos para que me regalen su respectivo like en este video. Si es que nuestro trabajo te gusta, agradeceremos como siempre tu suscripción al canal si no lo has hecho. Una vez suscrito, te invito para que actives la campanita de notificaciones y que la plataforma te pueda avisar cada vez que tenemos un contenido nuevo para que seas de los primeros en enterarte. Bien, mis amigos, sin más que decirles, parece, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban cálido, respetuoso y afectuoso. Saludos dondequiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y que su día pinte de rechupete. Vamos antes que nada a mandar el saludo muy especial para nuestro gran amigo El Pelón, así coloquialmente conocido, que siempre nos está viendo día, tarde, mañana y noche. Muchas gracias por ese incondicional apoyo, amigo, que nos brindas. Para todos sus amigos y familia también allá en la Unión Americana. Bien, amigos, pues vamos, vamos a darle lleno con la información porque Javier Duarte, bueno, terminó siendo esa herencia en este gobierno, no una herencia que realmente dejó un sin sabor de boca, pues, malo, malo para esta cuarta transformación. Aunque bien sabemos este proceso, pues, ya fue algo que ya venía de salida. Le dejaron varios, varios asuntitos sembrados. El otro fue el de el Vester Gordillo y hay varias cosas ahí que, bueno, pues, no nos quitan el sueño, el presidente de México tampoco. Pero lo que sí es que nuestros amigos veracruzanos por fin podrán ver esa luz en ese túnel oscuro. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordena devolver esos 96 millones de pesos desviados durante el gobierno de Javier Duarte. Y es que la parte demandada, Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, no cumplió con su carga procesal de demostrar que la cantidad que recibió por parte del Poder Ejecutivo Federal la haya aplicado al destino que combino con la parte accionante. Esto es la contratación durante ese ejercicio fiscal de un seguro agropecuario en beneficio de los productores rurales de bajos ingresos en 208 municipios del Estado veracruzano. Decía Norma Lucia Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordena al gobierno de Veracruz devolver al federal 96 millones 470 mil 817 pesos con 15 centavos. Más intereses que les fueron entregados durante el periodo de Javier Duarte de Ochoa. El dinero en cuestión le fue asignado para contratar seguros agrícolas, pero fue desviado. Todo inició en febrero del 2014, cuando el gobierno del Estado mencionado firmó un convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la famosa Zagarpa, para contratar un seguro que cubrieran las pérdidas en caso de desastres naturales. Y luego el chingao Fonden, ¿dónde estaba? No, total que bueno, estos vatos se le han pasado haciendo negocio a diestra y siniestra en los estados que llegan y gobiernan, era parte de la doctrina priista al parecer, porque obviamente se habla de una cantidad millonaria que van a tener que rezar con todo intereses. Esto obviamente vamos a ver si lo tienen, vamos a ver ahora qué pretexto ponen y con qué mafufada nos salen del por qué no encontrar el dinero. Pero ojalá, ojalá lo tengan ahí presente y disponible, ¿no? Ratifican, fíjense nada más, es lo que les decía de risa, condena de nueve años de prisión a Javier Duarte, revocan el decomiso de 40 propiedades, aunque bueno, esto sí justo comentaba el mismo presidente de México, que había una, o sea, estaban ahí, pero que iban a checar qué onda con todo esto, o sea, no es como que, ah, sí, regresen de todo, no, no, no. O sea, esto no queda como que en la impunidad aún, ni tampoco con total libertad, están ahí todavía en vísperas de que pueda resurgir. Ahora, bueno, se habla de que Emilio Lozoya viene para México, ya ha extraditado, que va a justamente a cooperar y pues todo este priismo está involucrado, ¿no? Javier Duarte ya se señalaba en estos trabajos periodísticos que había desviado 60 mil millones de pesos, entonces la Procuraduría General de la República decía que sólo 223 millones, total que la Auditoría Superior al Electoral Gobierno Mexicano sobre las irregularidades cometidas en Veracruz desde el 2012, y lo reiteró en los siguientes cinco años sin que alguna autoridad federal investigara la red del entonces gobernador Javier Duarte, pues quién chingos lo iba a investigar si es cuando justamente estaba Peña Nieto, ¿no? La Procuraduría investiga al exgobernador por el presunto desvío de 233 millones de pesos, ¿sí? Aunque los desvíos no sólo son históricos, sino que podrían superar los 60 mil millones de pesos, y ahí justamente también se ve involucrada la esposa de Javier Duarte, Carime Macías, quien desde el DIF se habla que había factureras, empresas fachada, y que incluso pues había intereses políticos por ahí desde el DIF estatal y que había grandes desvíos. Ya pagó sumas millonarias para darle obviamente amparo a su persona y que no la puedan atrapar, ¿verdad? Miren, vamos a ver este comentario de Jorge Armando Rocha a través de Twitter, dice, extrañan a Angélica Rivera, añoran a Peña y a Calderón, le rezan a Javier Duarte y a Roberto Borges, piden por gente bien como Emilio Lozoya, defienden a Rosario Robles y Collado, estábamos mejor cuando estábamos peor, dicen, mejor dicho, ellos estaban mejor cuando hundían al país. ¡Hijos de la chica! No me extraña, señores, que de verdad siguen añorando a diestra y siniestra los privilegios, esta bola de saqueadores, ¿verdad? Y es que, pues sí, es increíble como hoy en día todavía hay quien de verdad, aunque suene a sarcasmo esto, sinceramente, sí los extrañan, señores, sí anhelan que regrese un Felipe Calderón, ya lo decía Sabina Berman, que es justamente el 20%, hay un 20% en el país que sí no quiere al presidente de la República y es válido, no puede ser perfecto, pero es un 20%, el cual es el que hace ruido y es el que está ahí latente y constante, y tal vez es ese 20% que simple y sencillamente está atorado ahí todavía con estos gobiernos blanquiazules, señores. Como conclusión, pues, al pueblo, lo que es el pueblo, señores, todas estas acciones que se han implementado a favor del país y que, sin duda, pone rabiosa a la oposición, que no le queda de otra más que seguir mirando, porque propuestas y acciones no vemos. El mérito es del pueblo mexicano cuando se permitió un cambio de régimen de forma pacífica. Ya vienen las elecciones en el 2021, y estén nosotros que hagamos una realidad al terminar con esos partidos políticos corruptos, hambrientos de poder, que lo único que pretenden es seguir haciendo, es llenando sus bolsillos a costa de las necesidades del pueblo mexicano. Bien, amigos, pues, triste realidad, estos buscan la sobrevivencia, tanto el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, buscan sobrevivir, buscan subsistir. Miren, el PRI, miren, dice, yo mejor no me meto en broncas, yo de lejecitos hago lo que puedo, trato de rescatar los municipios y gobiernos del estado que tengo y háganse pelotas. Aquí los que están meramente desesperados es el PAN, quienes son los que buscan ser esa oposición y son los que quieren regresar al poder. Pero, como siempre, su memoria selectiva no les permite recordar todo lo que dejó tanto Vicente Fox como un Felipe Calderón, porque de eso no dicen prácticamente nada. Señoras y señores, invitarlos para que nos regalen su comentario, por favor. Desde luego los invito a que nos pongan su pulgarcito arriba. Les agradeceré, como siempre, su respectivo like, que es gratuito, para que el algoritmo le avise a más personas que estamos activos. Desde luego, si aún no lo haces, te invito a que te suscribas al canal. Una vez suscrito, activame la campanita de notificaciones, de favor, para que la plataforma te notifique cada que tenemos contenido nuevo. Muchas gracias a todos los que nos ayudan a compartir estos contenidos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales, para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, sepan de este tu canal favorito. Sin más que decir, soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!